Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando con su voz que ella adivino Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido, del cielo favorecido Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar, a ver si conmigo quieres Haz al modito de andar, haz al modito de caminar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera, si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me lleve Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido, del cielo favorecido Ya con esta me despido, al pie de un árbol alegre, aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre, versos del muchacho alegre Mi pura fuerza rígida Mi pura fuerza rígida ¡Oh, tropeo! Yo soy el muchacho alegre del cielo a la hora de inviar Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte jovencita Copa en eso, copa en eso Que al cabo mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir los besos A donde estés Y aunque me den de balazo Copa en eso Copa en eso Que al cabo mi gusto es Y pura fuerza Pásame la botella viejo Pásame la botella Papelé Copa en eso Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo No me lo quitará Mi gusto es El amarte chaparrita Copa en eso, copa en eso Que al cabo mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir amando A donde estés Pero chiquitita Yo te de seguir los besos A donde estés Y aunque me den de balazo Copa en eso Copa en eso Que al cabo mi gusto es Fierro, fierro Vámonos viejo Hay que pistear macizo A ver viejo ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella pues? Vámonos, vámonos Álense viejo Copa, álense Álense pues Chapito Sentado en una hielera Y escuchando un corrido De calo, un cuerno de chivo Gloriado con mis amigos Con los versos Recordaba todo lo que En vida he sido Y se me calentó el terreno Me buscaban por el mafioso Me achacaron Varias muertes por la presa Publicaron Y como si fuera poco Hasta rifless Me achacaron ¡Vámonos viejo! ¡Una fuerza rígida! ¡Otro! ¡Vámonos viejo! Me pierdo por temporadas Cuando hay que dar la cara Oscurece y no amanece Si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me mande nada Cuando no me sale mal A mí nadie me regaña Me paso por donde quiera Con damas y camaradas Fierro, prende de mi alma Ándese como Juanito Y pura fuerza rígida ¡Otro! Te haré lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte Y sin hablarte A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque es imposible Nuestro amor Cómo es pedir que corra El ancho río Nuestro amor Cómo negar El que sufre El pecho mío Cómo borrar de mi alma Esta pasión Y pura fuerza Réjate de violencia Y tal vez el cruel destino nos condena Viviente que me olvide, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo y su angustia soporta Como quitar el brillo a las estrellas Como decir que sufra el ancho río Como negar el que sufra el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión No puedo y su angustia soporta Disculpame por esa vez soy yo Que no oye de tus sentimientos Que no quiere escuchar tu voz Que me perdona pero no No estoy dispuesto a continuar Hoy termina esa relación Yo sé que no será fácil Pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sanar Esa gran cantidad son mil cicatrices Te voy a olvidar No me importa si es lo último que hagas Te voy a arrancar Esa del último rincón que sea de mi alma Te vas a arrepentir Y llorarás por mí Porque te voy a olvidar Porque te voy a olvidar Ya escuchaste cabrona Te voy a olvidar Y es eterno por seguro Yo sé que no será fácil Pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sanar Esa gran cantidad son mis cicatrices Te voy a olvidar No me importa si es lo último que hagas Te voy a arrancar Esa del último rincón que sea de mi alma Te vas a arrepentir Y llorarás por mí Porque te voy a olvidar Porque te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Chiquitita Una fuerza rígida, Cholona Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y él le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba a rosas de vencer a ver Y que lamenta mucho de haberme dejado Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Y yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria Al corazón Dice que sus besos fueron de divinidad Y que caminábamos juntos de la mano Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria Al corazón? Al corazón Al corazón Al corazón Y arriba Pichín a tu abuela y también a tu madre, perdón señor cura si hablo obsedidades. O de cabeza, porque quiero verte que sufras que llores, estando enojado soy cabrón y medio. Y aunque ande esclavado, me desclavo luego. Para mi fortuna, tú eres la número veinte, divertida nunca y aburrida siempre. Diecinueve hermosas y tú para el llanto, por eso perderte no me duele tanto. Es desgraciada por naturaleza, a ver si habla de esto, casi te confiesa. Y pides perdón por ser tan cabrona, por suerte Diosito, hasta te perdona. Ya escuchaste cabrona, te lo digo y te lo sigo repitiendo. ¡Ámbalo! Fue mi fortuna, tú eres la número veinte, divertida nunca y aburrida siempre. Diecinueve hermosas y tú para el llanto, por eso perderte no me duele tanto. Tienes desgraciada por naturaleza, a ver si habla de esto, casi te confiesa. Y pides perdón por ser tan cabrona, por cierto doncito, hasta te perdona. ¡Cabrona!